La escuela puede ser muy difícil, en especial si no sabes lo que está pasando. Les mostraré este truco. Creo que esto estará bueno. Primero tienen que dibujar un reloj. Incluye un signo de resta y ahora calcular. Funciona con cualquier reloj. ¡Tarán! Una forma fácil de sustraer. ¡Eh! ¡Esto es increíble! ¡De nada! Si crees que ese truco fue genial, tenemos otros aún más geniales en camino. ¿Salón de castigos? Sí, estoy en el lugar correcto. ¡Ah! Muchas reglas, ¿o no? Mejor empiezo de una vez. ¿Acaso bromean? ¿Quiénes se creen que son? ¡Eso tomará una eternidad! ¡Oh, Dios! Ella se ve muy mal. Seguro lleva aquí muchísimo. ¡Oh, madre mía! ¡Mira su mano! ¡Ay, no quiero que me pase eso! Debe haber algún modo. Espera. ¿Y ese quién es? ¿Acaso es otro estudiante? ¡Se está dando la vuelta! ¡Ayúdame! ¡Ya está viejo! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Esto es una pesadilla! Mejor empiezo ya antes de envejecer y zarzó los huesos. Espera un segundo. ¡Buena idea! Primero necesitaré algunas plumas. Ahora un poco de cinta. Si es bonita, mejor. Pon la cinta alrededor de las plumas en dos puntos. ¡Intentémoslo! ¡Mira! ¡Dibuja tres líneas a la vez! ¡Soy una genio! ¡Ya estoy lista para trabajar! ¡A escribir tres frases a la vez! ¡Funciona de maravilla! ¡Dos palabras listas! ¡Mira lo rápido que es esto! ¡Y terminé! ¡Toma eso, castigo! ¡Me voy de aquí! ¡Eso no es justo! ¡Amo la escuela! ¡Ella es muy ruidosa! ¡Oh, casi llego a un puntaje alto! ¡Oye! ¡Estoy tratando de trabajar! ¡Suficiente! ¡Shh! ¡Asco! ¡Métete en tus asuntos! ¡Maestro! ¡Está usando su teléfono en clase! ¡Aba, ya conoces las reglas! ¡Guarda tu teléfono! ¡Bien! ¡Eso te enseñará! ¡Ah! ¡Ella es de lo peor! ¡Ah! ¿Y si solo soy sigilosa? ¡Solo una checadita! ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Necesitaré una foto de mi cara! ¡Ay! ¡Soy tan astuta! ¡Bien! ¡Tengo la foto y mi teléfono! ¡Solo alinearé al papel con mi teléfono! ¡Encajan perfecto! ¡Ahora necesito pegamento! ¡Solo pondré pegamento atrás de mi punda! ¡Perfecto! ¡Siguiente paso! ¡Pegar la foto al cel! ¡Está quedando genial! ¡Hora de intentarlo! ¡Solo colocaré mi teléfono así! ¿La biología es un tema tan extenso? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Está en su teléfono otra vez! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¿Segura que sí? ¡Sí! ¡Lo está viendo ahora mismo! ¡Sí! Bueno, yo no veo nada. Debes dejar de interrumpir la clase. ¿Yo? ¿Interferir con el aprendizaje? ¡No es justo! ¡Funcionó! ¡Gané! ¡Es hora del examen! ¡Ay! ¡Me irá fatal! ¿Qué voy a hacer? Si tan solo hubiera estudiado más. ¿Qué? ¡Pero mi prueba! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me acaba el tiempo! ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Quién es ese espía? Hola, mi nombre es espía. Puedo ayudarte si quieres. ¡Mira esta prueba! ¿Qué debo hacer? Ok, entiendo tu problema. Y tengo la solución aquí mismo. No dejes que nadie te vea con esto. Es ultra secreto. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Bah, principiante. Usa esto. Este, ¿ok? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Puedo verlo todo! ¡Esta es como una especie de magia! No, es solo ciencia. ¡Acabas de salvarme! ¿Pero cómo lograste hacerlo? Bien, te lo diré. Primero, necesitarás unos lentes. Y un marcador rojo. Necesitarás pintar las lentes de rojo. No tengas miedo de cubrirlo todo de color. Se ven muy bien. Así ya puedes probarlos. ¡Sí! ¡Funcionan! Las lentes rojas actúan de forma tal que puedes ver lo escrito debajo de los carabatos. Es un truco de espías básico. ¿Funciona con lo que sea que quieras escribir? Digamos que si te quieres suscribir a un canal de videos, por ejemplo, o tal vez si ya te has suscrito, quizás quieras darle al video un me gusta. Digo, si es que estás disfrutando el video. De cualquier forma, tus lentes de espías están listos. Además, tienen estilo. Muy bien. Estoy lista para el examen. ¡Hora de pasar la prueba! Solo debo revisar mi acordeón secreto. ¡Está funcionando! ¡Puedo ver muy bien las respuestas! ¡Y listo! ¡Oh! No reprobaré hoy. ¡Oye! ¡Es mi amiga espía! ¡Muchas gracias! Ah, ¿a quién mira? Eh, ok. Buen trabajo, supongo. Bien, clase. La prueba inicia ya. Bien. ¡Sí puedo, sí puedo! La maestra ya se distrajo. ¡Hora de mi arma secreta! Voltear mi borrador y ahí la respuesta. ¿Ava? No puedo confiar en ti, Nadita. ¿Entrégamelo? Ni siquiera haces trampas inteligentes. Dame el resto también. Bien. Aquí están. Estuche. Libro de texto. Cinta. Pluma. No creas que no veo tu teléfono. Entrega eso también. Pero mire, sin batería. Bueno, entonces está bien. Oh, teléfono. ¿Por qué me has traicionado? Espera un momento. Creo que se me está ocurriendo un plan. ¡Oh, sí! Esto será genial. Necesitaré mi teléfono y una foto de él. Cortaré la parte de la cámara y traeré mi acordeón. Tendrá que ser un pequeño acordeón para que sirva. Pero puedo doblarlo por la mitad. Solo un poco de pegamento al reverso de la hoja. Y la foto de las lentes irá justo encima. Solo me aseguraré de que esté en su lugar. ¡Perfecto! Oculté mi acordeón. Estoy listo para el examen. Oculto a simple vista. Nuestro secretito. Espera hasta que la maestra no mire. Y ahí está mi acordeón. Este examen será pan comido. Primera pregunta lista. ¡Oh, esto funciona genial! ¡Y listo! Te cerraré de nuevo. ¡Lo logré! ¡Terminé la prueba! Bien. Veamos qué tanto reprobaste. ¡Oh! Una correcta. La segunda pregunta también. De hecho, todas están correctas. ¡Un 10 perfecto! No hiciste trampa, ¿verdad? ¡Oh, no! Mi teléfono no tenía batería, ¿recuerda? ¿Encontraste algún truco que podría ayudarte en la escuela? No olvides compartir este video con tus amigos. Y suscríbete al canal de YouTube de 123GoSchool para ver más videos increíbles.